Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Dos palabras muy importantes en teología. Continuidad y desarrollo. Nunca ruptura, pero siempre este desarrollo que supera, que desborda, que revienta los límites anteriores, pero siempre en continuidad con la revelación que hemos recibido en el Antiguo Testamento. Y así, precisamente al presentar la nueva ley del nuevo reino de Dios, de la nueva alianza, en continuidad pero en desarrollo con la ley de Moisés, escuchamos en Mateo 5, versículo 20, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. La palabra de Dios nos recuerda la enseñanza del Antiguo Testamento, y Jesucristo habla con toda la autoridad que le da el ser el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, uno con el Padre. Es Dios mismo, él no es un profeta, él no es otro Moisés, él es Dios mismo que está hablando. Por eso Jesús dice a sus discípulos, os aseguro que si vuestra justicia, recordad que la palabra justicia quiere decir en sentido bíblico, si vuestra santidad, si vuestra vida cristiana, si vuestro amor a Dios, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, la propuesta que nos hace el Nuevo Testamento, la propuesta que hace Jesucristo de vida, de vida eterna, es impresionante, desbordante, sobrecogedora, revienta los odres como el vino nuevo que no puede ser contenido en odres viejos. El odre viejo es el Nuevo Testamento, ha sido el odre de una alianza, pero ya es viejo. No eches el vino nuevo en un modo de ser, en una vida antigua, porque la va a reventar. La gracia de Dios revienta lo antiguo. La nueva alianza hace trizas, desgarra el odre viejo que no puede contener el vino bueno, el vino nuevo. Es lo mismo que ocurre en las bodas de Canaán. Ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Dios nos llama algo mucho mejor, algo mucho más grande. No te conformes con las normas de antes. Sabéis que se os dijo, y eso bastaba, pero ahora yo os digo, y lo que yo os digo es mucho más grande. Y luego añade, han oído a ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado al tribunal. Pero yo os digo, es decir, mi autoridad es más grande que la de Moisés. Todo el que se enoje con su hermano, no te digo que no mates, es que ni te enfades con tu hermano, también será llevado al tribunal. El que insulte a su hermano, dice enfadarse, insultar, el que despreciar, son tres palabras. No te enfades con tu hermano, no insultes a tu hermano, no desprecies a tu hermano, porque te van a castigar. Se espera mucho más de ti. No te conformes por ir por la vida diciendo simplemente no matar. Y entonces le da un sentido litúrgico. Mirad, piensa cuando vayas a misa, si has insultado, si te has enfadado, si has despreciado a tu hermano. Porque si lo has hecho, no solo si no has matado, no vayas a misa, no vayas a comulgar. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Si no estás en paz con tu hermano, si no amas a tu hermano, ¿cómo vas a comulgar? ¿Cómo puedes estar en comunión con Dios si no estás en comunión con los hombres tus hermanos? Por eso, la palabra de Dios tiene que ser para nosotros norma de nuestra vida. La frase en teología que puede parecer un poco pedante es norma normans non normata, que significa es la norma de todas las normas sobre la cual no hay ninguna otra norma. Ella es la norma en sí misma y no puede ser normada, no puede haber ninguna otra norma sobre la palabra de Dios, porque es Dios mismo que habla a su pueblo. Si cuando vas a poner tu ofrenda, si cuando vas a misa, si vas cuando vas a la Eucaristía, cuando vayas a comulgar, te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, escribe un correón electrónico, vete a su casa, manda un whatsapp, comunícate de la manera que puedas con esa persona, pero pide perdón. Si eres tú el que no ha perdonado, perdona, pero no vayas a comulgar si alguien tiene algo contra ti. No si tú tienes algo con tu hermano solamente, sino si alguien tiene algo contra ti. Perdonar y pedir perdón es la condición de posibilidad para acercarnos al sacramento de la Eucaristía. Dice arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te lo aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Mirad, este es el tiempo de la misericordia, este es el tiempo de la reconciliación. En el cielo ya no se puede pedir perdón, en el infierno ya no se puede pedir perdón. Es ahora, sólo ahora, cuando podemos y debemos reconciliarnos con los hombres, nuestros hermanos. Qué maravilla es descubrir en la vida cristiana que cada uno de nosotros hoy todavía está a tiempo, pero quizá mañana ya sea tarde. Que no te venga la muerte, que no venga el Señor a buscarte, si no tienes el corazón reconciliado. Hay tantas canciones incluso que cantamos en la Eucaristía y en otras celebraciones. ¿Cómo puedes amar a Dios si no amas a tu hermano? Son las palabras de San Juan en su carta. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano que sí que vemos? Si cuando vas de camino pasas y ves a tu hermano en necesidad, le cierras las entrañas de tu corazón, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios habita en ti? Por eso, a veces la reconciliación es con tu marido, con tu mujer. En estos tiempos recientes que he tenido oportunidad de compartir con diferentes matrimonios y diferentes familias, me ha llamado la atención en estas semanas recientes el oír a matrimonios hablarse tan mal, tan duros, con un lenguaje tan soez, tan desagradable, tan poco cariñoso. Y me ha dejado muy pensativo, porque los tengo por gente de iglesia, los tengo por gente de comunión diaria, muchos de ellos. ¿Cómo se hablan así? Y me he quedado pensando, ¿pero esto es lo normal del matrimonio? Dirigirse el uno al otro de esta manera. Y me he quedado pensando, ¿se pedirán perdón? ¿O están tan acostumbrados a hablarse mal que ya ni siquiera se dan cuenta que se están hablando mal? ¿Es normal hablarse mal? ¿Es normal ser maleducado? ¿Es normal ser desagradecido, exigente, arrogante, soberbio? ¿Querer tener siempre la razón? Es normal. Y no es normal. No es normal que gente que comulga o actúe de esa manera. Y con tus hijos y con tus padres, con tus jefes en el trabajo, con tus compañeros en la fábrica, en la oficina, en el puesto de trabajo que tengas, en la escuela, en la universidad, en el barrio, en el vecindario, en la parroquia, en tu comunidad religiosa. ¿Cuántas veces tantas hermanas se hablan muy mal o hablan muy mal unas de otras? ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros los sacerdotes en el presbiterio que creyendo que estamos siendo graciosos a lo mejor estamos despellejando a un hermano sacerdote, a alguien que ha caído, a alguien que ha hecho algo que a nosotros no nos parece bien o no nos gusta? Mirad, este evangelio nos toca en nuestra cotidianidad, en cómo vivimos la vida diaria. Y hay mucha gente que por esto no debería de comulgar. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Si hoy vais a comulgar, si vais a comulgar mañana, si vais a comulgar este domingo, pensad, yo de verdad estoy en paz con los hombres mis hermanos.